Música Ha quedado el equipo de Once Caldas eliminado de cualquier opción, cualquier posibilidad matemática de clasificarse a la siguiente fase del campeonato colombiano No pudo ganar su partido que tenía que ganar de visitante, no hizo la tarea ante el cuadro deportivo Cali Derrota predecible de este bipolar Once Caldas versión en 2019 con el técnico Uber Boder De polos extremos, de buenas presentaciones en Río Negro, en Envigado, en Ibagué, en Cúcuta, ganó en Barranquilla Pero volvió a tener oscurantismos, baches, vacíos en este partido ante el deportivo Cali Y obviamente la falta de jerarquía que durante el presente semestre lo viene afectando Pues indudablemente que ante el cuadro azucarero hizo mella tal situación La verdad que no se tenía rapa para más Era llegar, por supuesto, a buscar un milagro y de esos pocos se dan en el fútbol Porque igual también era vender el espejismo de que se le iba a ganar al Cali Y que en la última jornada frente al Magdalena se iba a lograr la tan soñada clasificación Le mienten a la gente en medios de comunicación locales Los ilusionaron, decían que compren la boleta para el partido ante Magdalena Sin todavía haberle ganado al Deportivo Cali O haber sumado esos tres puntos Entonces por ahí eso es prácticamente un irrespeto Nosotros aquí en esta parte tenemos un carácter distinto Y sabíamos que este equipo no tenía ropita para más Que le faltaba pesito en la cola desde el cuerpo técnico Desde muchos jugadores que lamentablemente Como siempre la falta de actitud, la falta de compromiso Y sobre todo el pobre rendimiento Mal por el equipo Once Caldas que tiene un año desapacible Conjuga el verbo eliminar Eliminado en Liga Águila 1, Liga Águila 2 Eliminados en Copa Sudamericana Eliminados en Copa Águila La verdad que para el técnico Boer No solamente es decir que el equipo que fue eliminado Sino que también se depreció su imagen Queda una asignatura pendiente Y es la vergüenza deportiva que ojalá aparezca Frente a Magdalena Donde el equipo Once Caldas está obligado a ganar Así sea por decencia y respeto a su afición El último partido de esta fase de la Liga Águila José Zapata sabe que con Megacable Podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses Para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable Solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual Para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad Y le dará muchísimas más oportunidades A menos de un mes de que inician los Juegos Nacionales Y Paranacionales 2019 En el Departamento de Bolívar La delegación del Quindío ya se encuentra lista Y ultimando detalles con el objetivo De lograr la mejor figuración posible Así es, ya está en cumplimiento de la Carta Fundamental Expedida por el Ministerio del Deporte Cerraron inscripciones de deportes convencionales El día 15 de octubre Ya tenemos la delegación inscrita totalmente 138 deportistas La meta para esta delegación es clara Superar o mantener el número de medallas Alcanzadas en las anteriores justas deportivas nacionales Donde el Quindío ocupó un décimo segundo lugar Con siete medallas de oro Obtenidas en bolos y levantamiento de pesas Bueno, queremos igualar o mejorar las medallas de oro De hace cuatro años, del 2015 Donde se tienen expectativas importantes En el 2015 fueron en las disciplinas del bowling Y del levantamiento de pesas Donde recayó toda esta medallería de oro Este año estamos muy esperanzados en el Hapkido Que es la primera vez que asiste a estas justas Se tienen 18 medallas de oro en juego Lo cual nos permite tener unas probabilidades importantes Y más la trayectoria que se tiene en esta disciplina Adicional a estos 138 deportistas También viajarán a las justas que se desarrollarán entre el 16 y el 30 de noviembre 23 técnicos El equipo biomédico, intérpretes y personal de apoyo Para un total de 181 personas Somos docentes, investigadores, innovadores Vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos Creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte Para que tus ideas claras y estructuradas Dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Juliana Botero, bolichera risaraldense Terminó su pretemporada de preparación para Juegos Nacionales 2019 El pasado fin de semana en el cuarto encuentro panamericano en Lima, Perú Donde se llevó dos medallas de oro y una de plata por pareja Junto a su compañera también de Risaralda, Nicole Sepúlveda Esta competencia que se realizó entre el 17 y el 20 de octubre En el Centro de Alto Rendimiento en La Videna Contó con la participación de atletas Pertenecientes a delegaciones de Perú, México y Colombia Dejando a la delegación colombiana como el equipo ganador El sistema de juego que se manejará en Cartagena Para la disciplina de bowling Se basa en hacer un corte en los primeros 4 o 5 modalidades Luego se enfrentan primero contra 4 y segundo contra tercero Los ganadores de dichos enfrentamientos van por el oro Y los perdedores de la serie se adjudican la medalla de bronce El grupo femenino de Risaralda en los bolos está conformado por Juliana Franco, Gloria Arango, Laura López, Juliana Botero, Nicole Sepúlveda y Carmen Zafranco José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje La bolichera risaraldense Juliana Franco alcanzó con la selección Colombia Una histórica medalla de oro en el mundial de bolos Juliana de tan solo 25 años y estudiante de último semestre de ingeniería financiera En la Universidad Libre alterna su talento con los números y su enorme potencial en el bolo Suma varios triunfos y medallas en su carrera deportiva Pero un logro que le tocó el corazón fue el que semanas atrás alcanzó con sus compatriotas En el mundial disputado en Las Vegas, Estados Unidos Donde se colgó una medalla de bronce, una de plata y la más significativa, la de oros por equipos Este mundial superó todas sus expectativas Ya que Colombia nunca había ganado más de tres medallas y nunca había llegado a tantas finales Con estos resultados, la bolichera de risaraldense espera poder entregarle una medalla dorada al departamento Y cumplir con las expectativas que ahora tiene en las justas en Bolívar José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje El equipo de fútbol sala que irá en 22 días a los Juegos Nacionales en Bolívar Madrugó para entrenar al Coliseo de la Universidad de Caldas Donde se está entrenando hace ocho días El equipo de Ricardo Vélez tan solo pudo entrenar una hora Ya que contó que una docente del centro educativo llegó con sus alumnos Y con documento en mano le dijo que necesitaba el espacio El fútbol sala y otros deportes como judo, karate, balomano y patinaje artístico Que irán a los Juegos lo sacaron del Coliseo Menor Ramón Marín Vargas de la Unidad Deportiva Palo Grande El escenario fue aislado para hacer los escrutinios en las elecciones el próximo domingo Estará cerrado un mes del 12 de octubre al 11 de noviembre Lo que altera la preparación hacia las justas El patinaje artístico también sufre Carlos Ruiz, el presidente de la Liga, manifestó que la norma superior prestó su Coliseo para los entrenamientos Sin embargo, no es cubierto y debido a las lluvias de los últimos días no han entrenado de forma periódica También les abrieron un espacio en la cancha de hockey en la Unidad Deportiva Palo Grande Pero debido a los horarios, es difícil la asistencia de los deportistas Balomano, que estará por primera vez en unos Juegos Nacionales Se tuvo que pasar para el Coliseo Mayor y compartir el espacio con baloncesto También trabaja en la cancha de hockey y en el CIC de Aranjuez Todas las disciplinas deportivas coinciden en que con qué cara les piden resultados Si no les dan las garantías necesarias para su preparación Apostar es tu vecino Una mano amiga en quien confiar Un apostar en cada lugar ¿Quieres recaudos recargas o aquí apuestas? Muchos servicios más rápido y eficaz Pero no apostar, apostar es ganar Apostar te da la mano Apostar a tu lado Las 18 jugadoras que disputaron este torneo de la Conmebol Finalizaron su participación de manera invicta y dejando nuevamente al departamento Entre las mejores cuatro selecciones del país El pasado miércoles la selección femenina que representó al departamento de Risaralda En el torneo Ligas de Desarrollo de la Conmebol en la categoría sub-14 No alcanzó la final tras caer en penales ante Bogotá luego del 1-1 en el tiempo regular Ana Milé González había levantado la ilusión de la Risaraldenses Que a través de una pena máxima al minuto 24 de la segunda parte Igualó el marcador ante las capitalinas Y aunque tuvieron un par de ocasiones más para revertir la situación y llevarse el partido La contundencia no se hizo presente y la clasificación se definió en instancia de los penales Inafortunadamente en el último coro Risaralda no pudo convertir el penal y Bogotá hizo efectivo el quinto Para acceder a la final de este certamen luego de un cerrado 5-4 a favor de las locales Este es un proceso para aplaudir que han hecho estas chicas que a lo largo de este año Han participado en todas las fases finales de las tres categorías Infantil, Prejuvenil y Juvenil Siendo uno de los grupos más jóvenes que ha tenido Risaralda en competencia en los últimos años José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje